Hay 43.000, más de 43.000 CLIs en NPM, 43.000 paquetes sólo destinados a hacer líneas de comandos, o ser una línea de comandos o relacionados con líneas de comandos. A mí me ha parecido una brutalidad, 43.000. Tengo que deciros que hace unos días tomé una imagen de estas y ha crecido un montonaco en sólo unos días, o sea que la gente sigue publicando. Bueno, yo soy Jorge Beltrán, escribo JavaScript para The Workshop, no en un workshop, en The Workshop, ese es el nombre de mi empresa. Y bueno, este es el GitHub donde no publico, el Twitter donde no escribo y mi web que no actualizo, así que si queréis contactarme no vayáis ahí. Bueno, ¿qué es un CLI? Un Command Line Interface. Vamos a hablar de interfaces por líneas de comandos, vamos a hablar de comandos, pero primero un poco de historia. El 16 de febrero del 2009, Ryan Dunn se pone a trabajar en una herramienta que principalmente lo que quería es algo parecido a un event loop. Empezó con un lenguaje diferente pero dijo bueno, en JavaScript ya existe un event loop, voy a utilizarlo. Así que se puso a trabajar en Node, este es el primer commit. Y el 27 de mayo sale la primera release. Bueno, es una infraestructura basada en la máquina virtual de JavaScript V8 de Google, escrita en C y C++. Y bueno, no era la primera implementación de una máquina virtual de Node de JavaScript en el servidor. No era la primera, pero tuvo bastante éxito. El 29 de septiembre de 2009, Isaac Shooter se pone a trabajar en un repositorio de paquetes para esa infraestructura. Claro que es una plataforma sin sus librerías. El 12 de enero sale la primera release de NPM. Ya teníamos JavaScript en el servidor con un sistema de paquetería parecido a los que tenían en Java como Mayben o... Bueno, hay muchísimos. ¿Y qué nos hace falta para montar un paquete? Porque claro, si tú ya tienes un sistema de paquetería, ¿cómo publicas paquetes? ¿Cómo publicas tus librerías? Ahí. Solo necesitas un directorio con un package.json y ahí describes, ahí haces tu setup. Bueno, un package.json es algo como esto. Solo hay obligatorios dos campos, el nombre de tu librería y la versión. Todo lo demás es, bueno, descripción, BIN, scripts que vas a correr, los autores, licencias, también identificas las librerías. ¿Quién no conoce esto? Todos hemos usado los paquetes de NPM alguna vez. Pero yo me quiero centrar en una característica especial. En el BIN, cuando tú pones BIN aquí, lo que pongas dentro, puedes poner un script, solo un único campo o puedes poner varios. Lo que pongas ahí, referencias a un fichero JavaScript, que la única cosa especial que tiene que tener es que tienes que poner en la primera línea el Shibank. Y lo instalas globalmente. Esto lo que hace es, te genera un simbolic link desde tu path hasta la carpeta de NPM global. En el node modules que tienes instalado en tu máquina global, genera un link, bueno, donde sea tu path. Y en Windows, en vez de referenciar tu paquete directamente, referencia a un .cmd que rapea la ejecución del node de esa librería, el Shibank, sino en Windows. Con esto, solo con esto, ya habían, con esta simple feature, habían creado un sistema para hacer un comando en todos los sistemas operativos. El mismo comando escrito en JavaScript, lo podías escribir para Crossoperative System. Aquí es cuando empieza el Big Bang de NPM. Todo el mundo se puso a hacer CLEIS, por eso hay más de 43.000. Bueno, os voy a contar un poco lo que pasó después. Los primeros comandos que aparecen son los de multisistema operativo, porque como tienes una infraestructura para hacer comandos multisistema operativo, lo primero que aparecen son cosas parecidas a los comandos, pero con un poco de esteroides. Normalmente son basados en los comandos que hay en Linux, que son de copiar, crear un fichero, crear un directorio, cosas así, hasta bastante nivel de complejidad. Lo que pasa es que le añadían, por recursividad, el cpx, por ejemplo, lo que te hace es copiar origen-destino, como cp, pero se queda ahí mirando. Es un watcher. Si cambias algo en el directorio de origen, te lo copia el destino. Eso también recursivamente. El refraf hace como rm-rf, pero recursivamente, o sea, ya en un solo comando. Para no tener que poner el "-rf", y tenerlo en Windows, claro. En definitiva, son los comandos del sistema operativo que la gente de los javascripters, programaban en Linux, se sentían más cómodos ahí, y los que tienen todos los sistemas operativos. Bueno, esos son los primeros que aparecen. Y lo siguiente son herramientas sencillas, que normalmente son comandos que, por ser tan específicos, no existe un comando para ello, y a alguien se le ocurre, estaría bien tener un comando para esto, o porque, como es tan fácil hacer un comando, yo tengo una librería que hace algo, que pase imágenes, que haga lo que sea, y lo meto con muy pocos parámetros, si solo necesito un nombre de pichero, o solo necesito poquitas cosas, lo inyecto en línea de comandos. Bueno, montar un servidor HTTP, o un servidor JSON, que te sirve JSON, o simplemente servir lo que tengo en esta carpeta, es tan fácil como metes uno de estos comandos, estos comandos, estos son los nombres que encontraréis en NPM. Con esto, ya te levanta un servidor, ya puedes levantar un servidor de manera sencilla, pero no con una línea de comandos, al menos no con Javascript, y lo levantas y ahí lo tienes. Luego un tío que quería buscar en Stack Overflow, pero por línea de comandos, chico, no quieres navegar a la web y buscar ahí, lo han hecho para eso, pues este se ve que no quería, y ya lo hace por línea de comandos, incluso selecciona ahí la respuesta o la pregunta que quiera. Alguien que tenía una librería para chequear la gramática en inglés, pues dijo, pues me la hago, le paso como parámetro una frase y reciclo esta librería. O esta gente, esto es un... Todos los cursos que hacen, ellos hacen formación y todos los cursos que hacen los hacen en línea de comandos. Tú te instalas el comando del curso que quieres hacer y luego los tests son, bueno, pues escribes el programa y te lo testea, en plan de, ¿ha pasado? ¿has hecho bien el curso o no? Esto es, la verdad es que es bastante interesante. Tienen cosas bastante avanzadas también, o sea que está guay. Una vaca que dice lo que tú quieras. Hasta para esto hay comandos. O sea, de hecho he encontrado cuatro. Bueno, a la gente le gusta hacer comandos. A los javascripters nos gusta hacer comandos. A mí lo que me llama la atención es que es un lenguaje, es un... Javascript es un lenguaje principalmente de frontend y sin embargo estamos venga a crear comandos. De hecho hay tantos que desde la versión 5.2 de npm viene con npx, entonces tú puedes... Yo no me quiero instalar este comando de manera global. No quiero que se quede esta basura en mi sistema porque lo voy a probar y lo voy a desinstalar. Bueno, pues le paso como primer parámetro a npx el comando que yo quiero ejecutar. Y entonces lo que hace es va, se lo descarga en un directorio temporal, te ejecuta el comando y luego lo borra. Bueno, de hecho es así que hay tantos comandos que todos los comandos describen el flujo de trabajo. O sea, hay comandos que describen cada uno de los puntos del flujo de trabajo de un developer. De hecho, yo he identificado todos estos y para todos estos hay comandos que te cubren una necesidad como desarrollador. Para generar proyectos, ¿quién no ha utilizado Geoman? ¿Quién ha utilizado Geoman aquí? No solo está Geoman, también está Plop, que es un framework y su CLI. Bueno, Geoman también es un framework. O si no quieres tener que bajarte un generador y hacer un generador específico para Geoman, puedes ir a un repositorio de git y te lo bajas. Pero te baja el punto git, con lo cual no puedes hacer un... ni lo tienes que borrar tu mano. Bueno, pues, de git o cel, te hacen ese trabajo por ti. Te lo clonan sin git y te lo hacen. La estructura del repositorio. ¿Alguien trabaja con monorepos? Lerna es el que está partiendo la pana, pero no es la única solución. Está OAO, Vault, hasta Microsoft tiene su propia solución publicada, que es Rust. Bueno, mogollón. El código hay que analizarlo porque no queremos meter la zarpa. Bueno, el linter más famoso es Lint, pero también tenemos EGmascript Lint y TypeScript Lint y luego XO, que es como EGmascript, pero ya te trae buenas prácticas, aunque también es configurable, te trae las buenas prácticas de EGmascript. ¿Quién es que EGmascript ya está explicado y va a hacer parte de EGmascript? Sí. Al final lo van a unificar porque, como también Babel transpila TypeScript, al final van a incorporar las buenas prácticas. Pero CLI existe. Prettier, si no lo haces tú el formateo guay, que te lo haga la máquina, pues Prettier también ofrece su CLI. Los transpiladores. Bueno, yo he puesto Babel, TypeScript y CoffeeScript, pero elegí el que queráis, hay un montón más. Igual que con JavaScript, con CSS, elige tu sabor al final, que preprocesador o postprocesador de CSS prefieres. Para el testing, bueno, la suite de UnitTest solía ser la más común Jasmine y Mocha, pero bueno, hay más soluciones. Incluso los del Framework Happy tienen su propia solución, que la ofrecen como CLI, la puedes usar independientemente. ABBA prometía mucho, pero salió Jest, que hacía lo mismo que ABBA, pero incluía el snapshot testing, con lo cual ha bajado mucho su uso. Y testing de integración. Si quieres probar tus componentes en un navegador real, quieres integrarlos, puedes usar Cypress. O si quieres testearlos en dispositivos móviles, dispositivos móviles, Windows, Linux, donde sea, puedes utilizar el CLI de Appium. Como bonus de testing, Mutant Testing. ¿Alguien sabe lo que es Mutant Testing? Viene ahí, hay cracks ahí. Bueno, pues, que es un mutante, es una variación de tu código. Si un código es ADN, una mutación dentro, es un bug que se puede introducir. Striker, lo que hace es, te genera ese tipo de mutaciones, las que tú le digas por configuración, y te ejecuta los tests otra vez. Deberían fallar. Si no fallan, hay un mutante que sigue vivo. Bueno, y luego la cobertura de tests. El más conocido es el CLI de Estambul. Que es, a mí me extrañó esto bastante, que era Estambul y es NYC. Creo que es porque es New York City, Estambul significa también ciudad. Bueno, esto me pareció curioso. Pero no es el único que te da cobertura de test. Yes te da cobertura de test. Striker te da cobertura de test. Bueno. Codemods. Si quieres pasar de un código de Imascript 5 a Imascript 6, te vas a poner tú a refactorizar. Bueno. 5 to 6 codemod, te lo hace por ti. Lo ejecutas y te lo hace en todos los comandos. O si, en todos los ficheros. Si quieres, si en tu proyecto estás utilizando Ava, o estás utilizando Jasmine, o lo que sea, y quieres migrar a Jest, te vas a poner a refactorizar. El Jest codemod lo hace por ti. O si quieres ir a Ava, migras a Ava con tu Ava. De hecho, hay tantos codemods que hay frameworks, que son CLIs también, para hacer codemods y para ejecutarlos. Y he encontrado estos tres que están bastante, ahora, publicando en los repositorios. Pero sobre todo me llama la atención JS Codeshift, que está soportado, bueno, lo hace la gente de Facebook. Es increíble ese, me ha gustado un montón. Y de hecho hay muchas herramientas que lo utilizan. Task runners, cuando vas a hacer tu build, o vas a hacer tu transpilación, no la haces tú. Le dices a una tarea, oye, ejecútame, transpilame, ejecútame los tests, bla bla bla. Bueno, el que lleve un tiempo desarrollando en Frontend conocerá Grunt y Gulp, el mismo tipo de solución, con una configuración en JSON o en JS. Pero no son los únicos. Ahora, Webpack lo está petando, simplemente. Rollup entró ahí bastante fuerte porque hacía tree shaking, pero ya Webpack hace tree shaking también, así que al final son casi lo mismo. Pero son task runners y además son también builders. Hay otros builders que, bueno, es que Parcel, ¿quién conoce Parcel? Parcel, que te promete no tener configuración, y es que de hecho no la tiene. Es lo suficientemente inteligente como para ir a tu proyecto y construírtelo. Y Broccoli dice ser el más rápido del mercado. O sea, ahora ya no sé si es así. Como un extra en builders también, si tú estás haciendo el build de una aplicación Javascript, vale, en principio va a ir a un navegador, pero en principio a lo mejor lo que estás haciendo es una aplicación que se va a ejecutar en una máquina. Bueno, pues con TKG o con Electron, este es el CDI que utiliza Electron por debajo, coge tu proyecto, lo buildía con Node y te da un ejecutable para todos los sistemas operativos y donde lo ejecutes va a estar Node y tu aplicación. Este no es un paso estrictamente en el workflow de desarrollo, pero es que cubre un montón de casos. Si no necesitas una base de datos, puedes utilizar un generador de código estático, porque lo haces a partir de texto o a partir de MDs. Bueno, pues tienes Gatsby, Viewpress, Exo, hay un montón más. La cosa con Gatsby y Viewpress es que utilizan, con lo que van a renderizar tu página estática va a ser uno React, otro View. Exo creo que utiliza otro sistema de templates. Bueno, Package Management. Os he enseñado la página de NPM, pero no es el único gestor de paquetes. También está YARN, que introducía la caché, o PNPM, que introdujo el concepto también de MonoRepos. Y luego, al final de todo el proceso de construirlo, testearlo y minificarlo, so on and so forth, deployarlo. Normalmente lo despliegas en un sitio que es privado, pero ¿y si no es privado? Y si vas a desplegar en los servidores S3, bueno, pues también hay CLIs que te hacen ese proceso. Bueno, esto creo que cubre todo el workflow de desarrollo. Y hemos visto un montón de herramientas. Todas estas herramientas vienen por CLI, pero hay herramientas que no son CLIs. Hay herramientas que tú se las delegas al Task Runner, o bueno, cada uno se configura su proyecto como quiere. Pero cuando te casas con un framework, al final el framework lo que quiere es proveerte ya de ciertas herramientas para que no tengas que buscar tú la vida. Bueno, un comando para dominarlos a todos. Que principalmente son estos cuatro. Estos son los cuatro frameworks grandes y de estos cuatro voy a hablar. que no tienen los CLIs, vamos, no te tratan de la misma manera. Angular, Vue y Ember. Te tratan bien. El CLI de React no te tratan bien. Bueno, o espera más de ti. Bueno, el CLI de React son, de hecho, son dos CLIs. Es uno para el scaffolding, el create react app, y otro que son los React scripts. Cuando te genera el scaffolding, bueno, el que te genera el scaffolding, lo miré antes de ayer y son mil líneas de código. Es que creo que mil ochenta, es que es poquísimo. Lo que hace es, te baja según la configuración que tú le hayas dicho. Te baja un repositorio a otro, te lo maquina un poquito y poco más. Y después, lo que vas a utilizar para los test, para la build y para todo eso, está en los React scripts. Utiliza como task runner Webpack. Y por defecto utiliza Babel para transpilar tanto TypeScript o Inmascript 6. También utiliza ESLinter, post-tss si quieres, jest por defecto. Bueno, muchos de los CLIs que he dicho antes. Bueno, CLI de Angular. Está basado, se ediciona su propia librería para el scaffolding, que es la schematics. Y utiliza TypeScript por defecto. También utiliza Jasmine y Karma para los test unitarios. Y Protractor, que también tiene su pequeño CLI, para los end-to-end. Pone una configuración entre tú y Webpack, porque por debajo utiliza Webpack. Y de hecho también TypeScript lo utiliza, pero lo utiliza de manera programática. Con lo cual no lo puedes reemplazar así de simple por Babel. Si se han propuesto poner la vida complicada a la gente que no quiere utilizar el CLI de Angular, lo han conseguido. Porque cuando trabajas con Angular, tienes que pasar por el CLI de Angular. El CLI de Vue es un poco como el CLI de Angular y un poco como el CLI de React. Vosotros que pensáis de Vue, a mí me parece un sabor entre los dos frameworks. Y el CLI no es muy distinto, pero también modularizado como Vue. Te genera un scaffolding a partir de templates de EJS. Y el setup es muy configurable. De hecho te saca un montón de opciones que tú en el propio CLI seleccionas la que quieres. Quiero Babel, quiero TypeScript o lo que quieras. El sistema de test que tú prefieras. Es súper configurable. Una característica que a mí me gustó mucho es que utiliza por debajo JS CodeShift. El framework de Codemod. Entonces cuando te actualizan la versión y dicen, no, ahora ya no vamos a hacer esto de esta manera. Lo que sea, los imports, los exports, lo que sea del framework. Te incluyen en el CLI nuevo un Codemod para modificarlo. Entonces pasa por tus ficheros y te los actualiza. No solo te actualiza las librerías, te refresca el código que tienes. Eso es muy interesante y hace que el desarrollo con Vue sea bastante bueno. Bueno, el CLI de Ember yo creo que es el primero que ha aparecido desde luego. Pero es el que ha alargado la vida de Ember muchísimo. Sería muy árido trabajar con Ember si no existiese el CLI. De hecho hace muchísimas cosas. Su sistema de scaffolding utiliza una librería de blueprints. Y utiliza el runner de Broccoli. Que es por velocidad principalmente. Tenía Babel, puedes utilizar TypeScript. No sé si la gente normalmente lo utiliza con Ember. Normalmente se utiliza en el script. Utiliza también Googleify, Lessis o SAS. Para el testing utiliza Mocha. Y el ECMAScript Linter. También tiene un CLI aparte del CLI oficial. Que puedes utilizar aparte solo para los updates. Es como el de CLI de Vue, que utiliza JS CodeShift. Ellos utilizan otra librería. También te actualiza. Por eso yo creo que ha alargado mucho la vida de Ember. Como extra, he puesto estos dos casos que me parecen interesantes. Bueno, primero Polymer. Que es un framework de componentes de Web Components. Oritado Web Components. Es una librería de Web Components. Y es un framework para hacerte tus propios Web Components. Bueno, pues te da el CLI para compilarlos. Y el de Svelte me llamó mucho la atención. Porque Svelte tenía CLI hasta la versión 2. Y en la versión 3 dijeron... Fuera. ¿Qué nos hace falta de verdad? El compilador. Bueno, pues el compilador nos lo llevamos al core de la librería. ¿Y qué necesitamos? ¿Un scaffolding? Pues vamos a proveer de un scaffolding ya prediseñado en nuestro repositorio. Y vamos a utilizar TheGit para que la gente se lo descargue. Bueno, vamos a decirle a la gente que utilice TheGit para que se lo descargue. Te lo puedes descargar tú directamente. ¿Y para servir los componentes de prueba? Bueno, pues vamos a... Al final son... Svelte compila. Son compilados. Vamos a servir un repositorio. O sea, una carpeta. Pues vamos a utilizar el SIRP CLI que hace eso. ¿Para qué reventar la rueda? Estos han sido los únicos que he visto que han dado marcha atrás en el desarrollo de un CLI. Que alguna pista nos da. Pero bueno, estos son todos CLIs oficiales. ¿Vosotros estáis contentos con todo lo que hace el CLI oficial de la librería que utilicéis? A lo mejor os falta algo. Bueno, pues hay comunidades que han dicho, sí, a mí me faltan cosas. Rachel. Está orientado a React. Pero no solo a React. A todos los sabores de React. A Preact e Inferno también. Pero también te genera todos estos. Elm, Reason, Tracks, Angular, Vue. La orientación de este CLI es generarte una estructura que ya está orientada a Server Site Rendering. Está orientada a Universal. Porque es una carencia de que ellos han visto que hacía falta. Los de Ionic te generan un repositorio con cualquier framework o vanilla. Y te lo exportan a aplicación de IOS, Android, Electron, si lo quieres utilizar en Windows o Linux, PWDAS. La gente de Narval. Esta empresa fue fundada por un ex trabajador de Google y se trajo de ahí las buenas prácticas de Google. Y de hecho, esta empresa se dedica a hacer NX. También te permite generar un scaffolding de React o web a pelo. Pero normalmente se trabaja con un monorepo. Porque tú tienes un montón de dependencias que te creas tú. Bueno, pues ya hicieron el CLI de esa manera. Además, puedes incluir gestes, supermodulars. Y utilizar la librería de scaffolding de Angular Schematics. Porque ya viene de gente de Google y va bien. Expo. Te genera un repositorio de React o React Native. O de Android o IOS. Pero lo interesante de esto es que ya te maneja las credenciales del Apple Store o del Play Store. Con lo cual, si quieres publicarlo, ya te lo maneja él. Te olvidas de todo lo demás. Este es el fuerte que tiene este. Y luego, Quasar. Que hace lo mismo, pero con Vue. Vue. Si quieres un repositorio de Vue con Vuex. Que es lo más normal. Y Webpack. Bueno, pues al final vas a querer exportarlo a algo. Si quieres una aplicación nativa. Una aplicación, bueno, una aplicación híbrida, vaya. PWA o una aplicación en Electron. Ya lo hace por ti. Hace muchísimas cosas. De hecho, es que los CLIs. No solo las comunidades que ven que el CLI oficial se queda cojo. Sino que las empresas que dicen. ¿Cómo voy a dar servicio a mis clientes? ¿Cómo voy a captar clientes? Bueno, pues voy a ofrecerles un CLI que es el punto de acceso a mi nube. Y todos estos tienen un CLI publicado y software libre en NPM. Para que tú puedas hacer scaffolding de lo que quieras. O publicar en cualquiera de sus nubes. O hacer lo que tengas que hacer con sus APIs. Hacer lo que tengas que hacer con su plataforma. Hay un montón. De hecho, es que hay hasta una moda de hacer CLIs solo para hacer scaffolding. Ya la gente no se conforme. Se ve que no está de moda ya hacer generadores de Geoman. Y la gente al estilo de Create React App. Hace un Create, lo que sea. Create Nuxt, Create Next. ¿Habéis ido a los talleres? Si habéis ido a los talleres, seguro que alguno de estos habéis usado. Lo que yo me pregunto es... ¿Se han convertido los frameworks en herramientas tan complejas que nos hace falta un CLI para que nos hagan cosas? O sea, ¿quién se puede poner ahora a hacer un scaffolding de un proyecto de Angular? Es que... Bueno, es prácticamente imposible sin el CLI. ¿Eso es como queremos que vaya la industria? Para nosotros como desarrolladores. ¿Queréis otra capa de abstracción ahí? Para que... Sí, os hace un montón de magia, pero no sabéis lo que hace. Es magia. Ahí dejo la pregunta abierta. Y bueno... Si os parece que no hay suficientes CLI, si aún no os apetece hacer uno... Bueno, pues yo os voy a decir como lo haría yo. Por supuesto con Node y NPM. Pero hacer un CLI, bueno, al final es un... Tienes que abrir un terminal o una consola, escribes ahí, lo escribes y ya está. Bueno, le vas a pasar parámetros para que haga algo, ¿no? Si lo haces con Node, recoger los parámetros de Node, tienes que irte al... Proces ArcV y ahí tienes los parámetros. Pero tienes unos parámetros como estos. Es un array de strings, el primero es la ruta de Node, el segundo es la ruta de tu CLI y luego tienes ahí strings. ¿Cómo parseas esto para tener algo más legible? Bueno, pues hay un montón de herramientas que podéis buscar que son para parsear este tipo de cosas. Meow, Minimist, Commander... Todos estos te manejan los comandos de entrada. Te generan, cada uno lo defines de forma normalmente declarativa. El comando que quieres, si es el menos help o el menos menos file. Y luego vas a preguntar por file. Ah, sí, me han puesto este parámetro, es true o es este string. No tienes que parsearlo tú porque tampoco tienes que controlar el orden. Ellos se ocupan de eso. No solo pasas parámetros detrás del comando, a veces vienen de un fichero porque yo no sé lo que queréis hacer con vuestro comando, pero a lo mejor estáis haciendo un grep esto. Este tipo de cosas lo que haces es less del standard input, que no es un string, es un stream. Bueno, pues con get stdin, simplemente declaras con throw2 también puedes, pero con stdin es súper fácil manejar. Haces una wait de lo que te devuelva el standard input y ya te da un string, con lo cual lo puedes manejar. Y ya puedes hacer lo que quieras con él. No solo hay input por stream de entrada o por comandos, a lo mejor lo que quieres es preguntarle al usuario, oye, ¿qué quieres? Porque tengo varias opciones para esto y no se las sabe. Bueno, pues puedes utilizar inquire o prompts para autocompletar, pintar listas, un montón de cosas. A lo mejor lo que quieres es que el usuario esté metiendo un password y no quieres que se vea, entonces que te pinte los esteriscos, o lo que le estás preguntando es un yes o no, o lo que quieras, te lo genera en un objeto con value y lo que le estés preguntando. ¿O una estructura más compleja? Bueno, pues imaginación. ¿Qué queréis del usuario? Cuando ya tienes los datos de entrada, bueno, vas a hacer algo con ellos, ¿no? Y no, ¿qué vas a bloquear la línea de comandos al usuario? Bueno, pues lo suyo es que hagas un progress bar, un spinner o algo de eso. Bueno, todas estas librerías te hacen spinners súper locos. Hay de todo ahí. No he puesto ejemplos de todo porque hay spinners súper locos. Cuando haces tu comando, claro, es un paquete de npm, lo vas a publicar, quieres que se lo baje todo el mundo, llegará un momento que hagas actualizaciones. ¿Cómo le dices al usuario? Oye, bájate la versión nueva. Bueno, pues ya hay librerías que te lo hacen, el update notifier y el update check. Van a npm y dicen, eh, hay una versión nueva, bájatela. Se lo pintan al usuario. ¿Y cómo manejas el output? Bueno, pues si solo console.log o te peleas tú con el stream de datos de salida, es un poco árido también. Si quieres pintar una tablita, Boxen te la haces. No, Boxen, perdón, te hace una caja. Si quieres pintar una tabla, con Table 3. Si quieres ponerle colorines, tienes color, chal, bueno, la que más os guste. Luego además, a lo mejor no es solo vuestra librería la que hace cosas, queréis hacer cosas en el sistema operativo en el que estéis, pero no sabéis en qué sistema operativo estáis. Bueno, pues todos los paquetes que son cross-algo hacen esa tarea en todos los sistemas operativos. A lo mejor queréis abrir una URL o queréis abrir un fichero. ¿Con qué navegador abres una URL? Bueno, pues con el que por defecto tenga el sistema operativo. Con Open haces eso. Imaginación. Y luego, hay incluso soluciones que te ofrecen todo este stack. Porque al final, ¿para qué vas a hacer un CLI? ¿Para un comando que has detectado que no está implementado? ¿O porque tienes tu librería? ¿O porque tienes una empresa y quieres ofrecer tus servicios ahí? ¿Esas son las necesidades que yo he visto? ¿O porque tienes un framework? No hagáis más frameworks, por favor. ¿O por diversión? Si lo hacéis por diversión, perfecto. Pero si queréis automatizar algo, tened en cuenta que no es gratis. Encontré esta tablita que es de XKCD. Si una tarea te lleva, que haces 50 veces al día, te lleva un segundo, está bien que pases un día automatizándola. Si te va a ahorrar 5 minutos de tu tiempo, estaría bien que dedicases 9 meses a esta tarea. Esto en 5 años, bueno, la estadística es en 5 años, es si tardas menos que este tiempo, bueno, te sale rentable, porque estás ahorrando todo este tiempo. Esto ya queda para vosotros para reflexionar si de verdad queréis automatizar algo en línea de comandos. Y por mi parte, poco más. ¿Alguna pregunta? Yo, por ejemplo, sobre lo que comentaste del web platform, para saber en qué el sistema operativo está ejecutando el comando, ¿sabes si hay alguna que te detecte si estás ejecutando el comando, bueno, si estás ejecutando, por ejemplo, un comando, un proyecto que tiene, que está utilizando ya, no NPM, ¿sabes esa diferencia? Bueno, lo más que le es hacer un paso... Saber si con crosspans estás ejecutándolo con... Bueno, al final, es que no lo estás ejecutando con YAR, no NPM, estás ejecutando Node, directamente. NPM te sirve para que te haga el linking, el symbolic link de tu paquete a global y tener un punto de entrada directo sin tener que escribir toda la ruta del comando. Pero lo ejecutas en Node. Lo estás ejecutando en Node. ¿No hay más preguntas? Bueno. Pues gracias. Gracias. Gracias.